... ... ... ... ... ... 3 mas cambio ... vamos ven acá por el seco cuando está volviendo ya puede salir claro carlito ya puede salir uno de otro lado ahí puede salir del lado de carlito acá claro esta es la rotación ahí está bien vamos ven salimos de acá de aquí hacemos caída de la cerrada de ida y vuelta vamos 4 1 2 3 ahí lo espera él 1 2 3 4 vamos a la izquierda ahora 1 2 eso es 3 y 4 dale 1 2 3 y 4 paramos ahí gopro para vídeo gopro para vídeo gopro para vídeo 2 2 2